Hola corazones, voy a cantar el Ropabejero. Recuerden que es una sola voz, ¿sale? Ahí viene el Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que venda, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones emendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamucos mal creados, miedosos que venden, y niños que acostumbren dar chillitos y gritar, cambio, vendo y compro por igual. Segunda estrofa. Ahí viene el Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que venden, periódicos viejos, dileches chamuscados y tremejos cuatrapeados, cambio, vendo y compro por igual. Con madres chismosas, cotorras latosas, y viejas regañonas va a meter en mi costal, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. Chao.